Inician las inscripciones al Concurso Nacional de Oratoria 2021. Te cuento rápido cómo debes realizarlo. Inscríbete en la página web www.oratoria.com.pa Completa el formulario de registro, investiga, participa en los concursos internos de tu colegio. ¿Qué esperas? Inscríbete y participa del Concurso Nacional de Oratoria y vive la experiencia que cambia tu vida. Un abrazo de vuelta. ¡Gracias!